Y llegó la segunda mitad del mes de mayo y con ello nuevos estrenos en las plataformas en la semana del 15 al 21. Lunes. Un lunes sin estrenos que nos da la oportunidad de ponernos al día en nuestras series o lecturas favoritas. Este martes. Un clásico de la literatura llevado al cine con Los Miserables por Netflix. Y empiezan los lives de la semana con la conversa aquí con el customizador Marvel y los chicos de Peruvian Fanboy cada uno en su respectivo canal de YouTube. Y llegan nuevas publicaciones con los héroes de DC Comics. Miércoles. Llega Ant-Man y la avispa Quantum Mania a Disney Plus. Y el horror se apodera de Amazon Prime Video con Terrified 2 en su plataforma. Y llega el episodio final de The Picture Prize por Apple TV Plus. Nuevos episodios de la serie Flight Action de los cómics Riverdale y The Flash llegan por cortesía de The CW. Y como cada semana, los personajes favoritos de la televisión, películas y videojuegos llegan con nuevas aventuras en las páginas del editor de Dark Horse, Image y Marvel Comics. Este jueves, una nueva entrega de la saga Rápidos y Furiosos llega a nuestros cines. Y por Spotify, una radio navegación con un talento de lujo, la chinereje. Iceland, una nueva serie coreana, llega por Amazon Prime Video. Y la N roja llega cargada de novedades con Yakitori, Solid of Misfortunes. La película spin-off de los libros Besos Kitty. Y dos de las películas de la serie de Shrek, la primera y Shrek tercero. El anime, como siempre, llega con Crunchyroll con un nuevo episodio de The Doctor Stone. Viernes, llega el remake de una película de los 90 con Los Blancos No Saben Saltar por Star Plus y Hulk. Y Netflix, trae una nueva película de la infaction de Asterix y Obelix, El Reino Medio. Continúa la serie de animación Unicorn, Water, Eternals por Adult Swim y H.G. Max. El ritmo y las emociones continúan con Grace, Rise of the Big Ladies por Paramount Plus. Y continúa la serie original Citadel por Amazon Prime Video en un nuevo episodio. Y Apple TV Plus, por su parte, continúa con un nuevo capítulo de su serie Scythe. Y desde fuera del MCU, Disney Plus nos trae la película Ghost Rider. Y nada como para empezar una buena noche de viernes con unas charlas y chicas con el customizador normal por YouTube. Mábado, ve al Teatro de Barranco 2.0 a disfrutar del polifacífico Armando Machuca y un nuevo truco el domingo. Nuevos episodios de los animes One Piece y Demon Slayer Kimetsu no Yaiba llegan a través de Crunchyroll. Y cerrando la semana, un nuevo episodio de Barry en su temporada por HBO Max. ¡Gracias!